Enseñanos a contar nuestros días, de modo que nuestro corazón adquiera sabiduría. Salmos 90, 12 Bienvenidos a la Escuela Sabática Universitaria. Hoy vamos a estudiar la lección número 8, Sabiduría para vivir con rectitud. Me gustaría que mis compañeros se presenten, empezando con Ruth, y a la vez nos cuenten un sinónimo de la palabra sabiduría. Claro que sí, mi nombre es Ruth Vadilla, y para mí ser sabio es saber escuchar consejos. Mi nombre es Oscar Castillo, y el sinónimo que voy a decir yo es el sentido común, que es el menos común de los sentidos. Hola, mi nombre es Thais Erazo, y para mí un sinónimo de sabiduría es pensar antes de hablar. Mi nombre es Ciprián Mojorea, y para mí la sabiduría es cuestionarse siempre a sí mismo y a los demás. Ruth, ¿nos podías acompañar en una oración? Claro que sí, oremos. Cariñoso Padre que estás en el cielo, te damos gracias por la oportunidad que nos das de abrir tu palabra. En estos momentos, Señor, que vamos a estudiar más sobre el Libro de los Salmos, pedimos que seas tú quien nos dé la sabiduría que necesitamos para comprender cada una de tus palabras. Lo pedimos en el nombre de nuestro amado Jesús. Amén. Amén. Como hemos visto, la sabiduría es muy importante, y hay muchos lugares donde podemos andar en su búsqueda. Y la lección de esa semana nos quiere invitar a buscar principios de sabiduría en el Libro de los Salmos. Y juntos con mis amigos, vamos a ver algunos principios en esos libros. Thais, nos gustaría que usted nos cuente algunos Salmos y qué principios de sabiduría encuentra usted en ellos. Bueno, como me pones una limitación de tiempo y espacio, voy a mencionar, para comenzar, el Salmo 1. Es como la introducción a los Salmos, y es un Salmo por naturaleza que utilizamos mucho las mamás. Yo tengo dos hijos varones, y entonces me gusta este Salmo. Es el Salmo del justo y los pecadores. Este Salmo encierra lo que pudiéramos nosotros hablar como lecciones de justicia y lecciones del bien sobre el mal. El versículo 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de encarnecedores se ha sentado. Es un Salmo que nos está señalando el camino por donde debemos andar. Y también cuando menciona en los versículos 4 y 5, dice, no así los malos que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Añadiendo a esta importancia de andar por el buen camino, también la justicia. Un Salmo muy lleno de instrucción para el buen vivir. Muchas gracias. Oscar. Pues yo voy a hablar en el Salmo 19 y 119 porque la sabiduría para mí no hay una fuente más extensa y donde puedes encontrar más que en la Biblia. Y habla acerca de la palabra de Dios. Y yo pienso que tendríamos que ser humildes en ese sentido. Yo creo que la sabiduría viene con un corazón humilde, detrás de un corazón humilde, en la búsqueda sincera del consejo de Dios que está en su palabra. Muy, muy bonita tu respuesta. Y es cierto, estoy leyendo ciertas obras de filosofía. Y los griegos igual han estado en la búsqueda de la sabiduría, ¿verdad? Pero ellos han empezado a buscarlo en su propia ración, en sus propios sentidos. Pero el salmista nos dice que tenemos que encontrarlo en la palabra de Dios, que es nuestra fuente de sabiduría. Me gusta poner las cosas en perspectiva. Y de hecho, cuando a veces estamos en el contexto terapéutico, ayudando a una persona, salir adelante con sus problemas, una de las claves es que puedan dimensionar en el periodo del tiempo, espacio que se encuentran en ese problema. Porque a veces sentimos tanto lo bueno como lo malo que va a durar para siempre. Si estamos en un problema, como que ese problema nunca vamos a salir de ahí. O si las cosas nos están yendo bien, empezamos a planificar del futuro, como si las cosas fueran a ser siempre de esta forma. Y el Salmo 90 nos recuerda lo efímera que es nuestra vida. Dice el versículo 5 que nosotros somos como un sueño o como la hierba que crece en la mañana. Y en la mañana florece y crece, pero en la tarde es cortada y se seca. No sé, de pronto tal vez Taís comparte mi gusto por las flores. Y a uno le regalan un ramo de flores y qué belleza y el primer día y de repente un par de días después ya hay que ver cómo se botan porque se descomponen muy rápido. De igual forma, nuestra vida y qué importante es poder tener esa perspectiva de las cosas. Así es. A mí me gustan los principios que se encuentran en Salmo 37, 49, 73, que en sí mismos hablan del mal y de cómo aparentemente la persona que hace mal en esa vida parece prosperar. Y al que hace bien parece que está sufriendo. Y hoy en día, en medio de tantas presiones, de tantos sufrimientos por cual pasamos, es una pregunta muy profunda para cual necesitamos sabiduría. Más que todo, cuando alguien a nuestro lado está sufriendo, qué le vamos a decir o cómo interpretamos nuestro propio sufrimiento. Dentro de la prosperidad que mencionas, vino a mi mente el Salmo 127, que se llama La prosperidad viene de Jehová. Pero me encanta que dice el primer versículo, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Dios tiene que estar presente esa sabiduría para que nuestras familias puedan funcionar. Sí, y el Salmo 105 a mí me llamó mucho la atención cuando lo vi. Los versos del 20 al 22 mencionan el caso de José. Y me gusta porque el caso de José nosotros lo leemos en Génesis. Y entonces el Señor nos demuestra también en los Salmos que puede haber maldad, sufrimiento, pero el desenlace con Dios siempre va a ser bueno. Excelente. Y hay otros Salmos que nos enseñan ciertas lecciones de sabiduría, de pedir perdón, de cómo vivir, relacionarnos bien dentro de nuestra familia, etcétera, etcétera. La sabiduría en los Salmos nos ayuda a tener una mejor vida aquí en esa tierra, pero con una proyección hacia la eternidad. Nos garantiza, no nos garantizan la prosperidad y que nada malo nos va a pasar, pero en medio de las turbulencias de la vida vamos a tener firme nuestro camino y vamos a conocer nuestro destino. Y además, si ponemos en práctica esa sabiduría, podemos reflejar hacia los demás algo del amor y del cuidado de Dios hacia nosotros. Y les voy a pedir a ustedes que respondan a siguiente pregunta. ¿Qué promesas viven en tu corazón al haber conocido a Jesús? Aquí yo vengo pronto de mi galardón conmigo, creo que esa es una de las promesas que viven en mi corazón gracias a que he conocido a Jesús y me mantiene a seguir echándole ganas a esto que se llama vida cristiana. La promesa que vive en mi corazón después de haber conocido a Jesús es que lo voy a volver a ver así como Él se fue en las nubes. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque no importan las circunstancias por las que yo esté pasando, dependo de mi Señor que es que me fortalece y que me da la fuerza para hacer las cosas. Le damos muchas gracias a nuestros compañeros que nos ayudaron a responder a esa pregunta. Son muy valiosas sus aportaciones. La sabiduría no es algo solo teórico. La sabiduría realmente se baja en el día al día de nuestra existencia. Y en ese espacio vamos a compartir algunas experiencias que nosotros lo hemos vivido o lo vimos alrededor nuestro que puede ilustrar esos principios de sabiduría que se encuentran en el libro de Salmos. ¿Quién de ustedes le gustaría compartir con nosotros alguna experiencia que puede ilustrar alguno de esos principios? Bueno, qué bueno que lo introduces de esa forma. Estás diciendo que cómo la Biblia nos ayuda a ser sabios. Porque de ninguna manera quiero presentarme aquí como una mujer sabia, sino una mujer que Dios ayuda en algunos momentos, que me dejo guiar por Él para tomar decisiones sabias. Y me han pasado cosas difíciles en la vida. Hace un año mi papá falleció. Y creo que ha sido una de las experiencias más difíciles que he podido vivir. Que se muera un papá, imagínense. Pero aferrada en la palabra de Dios, esto me ha llenado de consejos sabios. Mi papá descansa y espero la mañana gloriosa cuando mi papá sea despertado para estar juntamente con Jesús en la eternidad. Creo que la palabra de Dios me da la sabiduría para tener paz, para conducirme con sabiduría en los momentos más duros y complicados de mi vida. Muchas gracias, Thais. ¿Alguien quisiera agregar? Hablando de la vida y la muerte tan inmediatas en nuestra realidad en este mundo, me hizo pensar, y a la hora de leer el Salmo 90 y nuestra vida tan cortita, que cuando tenía aproximadamente unos seis años, tuve un accidente. Niños inquietos, jugando, que se caen y se accidentan y se desnarizan. Y gracias a ese accidente, se pudieron dar cuenta que tenía cáncer de piel. Algo que había pasado desapercibido durante los años anteriores. Y eso me llevó a una vida entre hospitales aproximadamente seis años más. Y durante todo ese proceso, los tratamientos, el recibir quimioterapia, como estaba tan pequeñita, a través de medicamentos. Entonces, el experimentar estas situaciones y el escuchar desde tan pequeño, de pronto la palabra muerte y probabilidades y posibilidades. Y adultos hablando preocupados y la familia tan preocupada. Definitivamente te enseña y me hace pensar en que los Salmos nos recuerdan que los problemas son oportunidades de aprendizaje. Y que desde entonces, al menos en mi caso, siento que todos los días son un regalo de Dios. Todos los días son una nueva oportunidad. Es como tiempo extra que podrían estar haciendo. Y cómo no disfrutarlos, cómo no aprovecharlos, aún en medio de las dificultades que tenemos. Pero el poder saber que aún todo lo que disfrutamos en esta tierra es nada comparado a todo lo que vendrá en la eternidad, como dice Taís, con tu papá, con todos los personajes de la Biblia con los que escribieron los Salmos, es sinónimo de esperanza. Así es. Y yo pienso que, hablando de disfrutar la vida, una de las maneras que más se pueden disfrutar son con las relaciones interpersonales. Y la Biblia aconseja bastante. No se sabe en tu propia opinión, en cuanto estás teniendo una conversación. El asunto con tener unas relaciones sanas. Voy a poner un ejemplo en el coro. Cuando yo estoy dirigiendo y hago un examen, o nos estamos preparando con una obra muy difícil, y a veces hay una persona que le cuesta. Tiene buena voz, pero le cuesta prenderse la voz de la que le toca. Y yo siempre le digo a mis alumnos, en las características del coro en que nosotros estamos, que es universitario, siempre la persona es más importante que la calidad del sonido. ¿Por qué? Porque la huella que uno puede dejar por la experiencia coral es más importante que haber hecho perfecto la presentación artística para mí. Y eso lo vemos porque las personas siempre van a ser más importantes que cualquier otra de las otras circunstancias en las que estamos. Y yo pienso que una manera sabia de afrontar las relaciones interpersonales es eso, poner a las personas por encima de circunstancias. Yo tengo un lema. Las personas son más importantes que las cosas. Sí, siempre. Mientras que Oscar hablaba, me recordé algo de mi niñez, adolescencia, porque en mi iglesia donde yo crecí, el coro era la única actividad para los jóvenes. En aquel tiempo, como crecí en medio del comunismo, no habían clubes, etcétera. Y como mi voz no era de los mejores, siempre que me hacían audición quedaba afuera. Entonces, siempre como niño estuve excluido básicamente de toda la parte de socializarme con los jóvenes por eso. Y yo crecí en una iglesia muy legalista, en cual el mismo pastor desde el púlpito dijo que deberíamos ser azotados para que salgan los demonios que estaban en nosotros y cosas así. Entonces, ¿y dónde viene la sabiduría? Lo más fácil es mirar a las personas. Pero en medio de todo eso, como los salmos hablan que la sabiduría es la palabra de Dios, yo pude encontrar más allá de las personas, más allá del trato que lo recibí, pude encontrarlo personalmente a Dios. Y vi en un Dios amoroso dispuesto a perdonar a alguien como David y al mismo tiempo dispuesto a aceptarme a mí. Esa sabiduría de poder tener una relación personal con Dios ha marcado mi vida. De una manera muy breve, me gustaría que cada uno de ustedes nos diga cuál de las bendiciones de tener una vida recta es la que más le llama la atención. En mi caso sería la paz. Creo que es la clave para poder transitar por cualquier circunstancia en nuestra vida. Van a decir que me la estoy copiando, pero para mí no hay. Justo estaba hablando con mi hija ayer. Veníamos en el carro y le dije, la moneda, no quiero decir que es una moneda, pero el intercambio más económico, vamos a decir, más importante, no es el dinero en sí, es la paz interior que tú puedes recibir sabiendo que estás haciendo lo correcto. Sí, y para no repetir la paz, que también es muy importante para mí, la esperanza. Creo que hace la diferencia, que nosotros podamos estar hoy aquí sabiendo que hay un lugar mejor. La esperanza nos permite resistir y la esperanza nos da esa satisfacción profunda de que esto es transitorio. Entonces, nosotros vivimos confiados y felices porque tenemos paz y esperanza. La vida nos presenta muchos porqués, muchos interrogantes. Y para mí, el beneficio de una vida recta es que algún día en el cielo, el creador de todo universo nos va a responder a nuestros porqués. A continuación, vamos a hacerle una pregunta a nuestro experto. ¿Por qué la cruz y lo que sucedió es garantía de las promesas que se encuentran en Nuevo Testamento con respecto a lo que Dios tiene reservado para nosotros? Y la segunda pregunta es, ¿cómo nos pueden consolar esas promesas? Si Cristo no hubiera muerto en la cruz, no hubiera resucitado tampoco. Y sin la resurrección, no tendríamos la seguridad de la vida eterna. Así es que, sin eso, nuestra esperanza estaría muerta completamente. No tendríamos esperanza. ¿Por qué? Mira, muy sencillo. La mayoría de nosotros puede creer que, pues, tal vez con una oración, con, tal vez ungiendo a un enfermo, pues una persona pueda sanar y pueda hacer algo milagroso. Es más, podemos creer los relatos bíblicos de que algún profeta oró y resucitó a alguien, ¿verdad? O que el mismo Jesús, con alguna oración o con alguna frase o con su sola presencia, resucitó a alguien, ¿no? Bueno, pero, ¿qué tal si ese mismo Cristo, esa misma persona, se resucita a él mismo? Mira, fíjate lo que dice Juan, capítulo 10, versículo 18. Lo leo. El mismo Jesús, hablando de su muerte, dice, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Pues bueno, si Jesús pudo hacer eso, creo que todos estamos de acuerdo que puede hacer cualquier cosa. ¿No crees tú? ¿Sí? Bueno, como librarnos de los peligros, milagrosamente, ¿verdad? De cualquier peligro de esta vida, quitarnos algún pecado o algún vicio, liberarnos de alguna enfermedad, ayudarnos con el problema que más nos apremia en este momento, el que sea. Y sobre todo, puede darnos la vida eterna. Por eso, lo que sucedió en la cruz, y claro, la resurrección de Jesús es la garantía de todas las promesas venideras. ¿No lo crees así? Le agradecemos al experto por su valiosa aportación a este tema. En ese segmento, vamos a ir a la práctica y vamos a encontrar algunas sugerencias para poner en práctica de nuestro día a día esa sabiduría de la cual hemos hablado y de cual hemos estudiado en la lección de la escuela sabática. Y una de las principales preguntas es ¿qué le dirías a una persona que a tu alrededor ve que las personas malas, malvadas, están prosperando? Yo quiero tomar esta pregunta primero porque esta es una pregunta muy recurrente y lo primero que yo les preguntaría es define entonces el éxito, define qué es irle bien porque justamente en el segmento pasado estábamos hablando de que una de las cosas más buenas de la sabiduría es sentir paz y si una de las cosas malas, no importa el éxito financiero que tengas, el éxito de lo que... Cualquier definición que este mundo pueda ofrecer del éxito, si uno se siente mal, no hay manera de disfrutarlo. Un orador que habla acerca de la motivación, estaba escuchando años atrás, que decía que tú puedes estar con paz independientemente de que tengas muchas carencias, pero estar en paz y eso es mejor que muchas cosas. Entonces cuando alguien dice, yo no sé por qué esa persona hace todo mal y le va bien, qué es irle bien. Además, dice el Salmo 1 que los que no hacen la obra de Dios son como hojarasca, se las lleva el viento. Aparentemente te puede ir bien, pero eso no dura. Y hay que tener también cuidado con eso también, porque cuando dice que las acciones de los malos conducen a la perdición, por decir el M1, no desearle que le vaya mal a las personas tampoco. O sea, no a esa persona le está yendo bien aunque es malo y ojalá y le vaya mal. Tampoco. Porque parte de recibir la paz, porque no, parte de recibir la paz de Dios es dejarte de meter en la vida de los demás. Y saber que Dios va a ser justo. Dios es soberano, lo hemos visto aquí. Y me gusta que uno de los Salmos que estaba para esta semana, el 103, dice que la justicia es sobre los hijos y los hijos de sus hijos. Aunque yo no vea la respuesta hoy de lo que quiero que se haga, puede ser que nos pase como David cuando quería construir el templo. No lo construyó David, pero lo construyó Salomón. Hay situaciones que tal vez no se resolvan ya para nuestra vida, pero Dios va a seguir al cuidado no solo de nosotros, sino también de nuestros hijos. Claro. Es un asunto también de perspectiva, como Oscar decía, qué es que le vaya bien o desde qué perspectiva. Y en otro Salmo, David decía que los demás o los malos confían en su oro, mientras que yo confío en ti, oh Dios. Entonces, es de dónde o cuál es tu perspectiva. Y si vamos al libro de Eclesiastes, nos va a hablar un poco más de esa perspectiva de abajo y de arriba del sol. Y el clímax de vivir una vida de sabiduría dependiendo de Dios es la tierra nueva. Ni siquiera esperan en esta tierra. ¿Para qué? Todo es, todo se acaba. Finalmente nos vamos a morir si Dios no viene antes. Por lo tanto, cuando uno piensa que va a vivir una vida con sabiduría, sabiamente, hay que pensar en la eternidad. No hay que pensar tan poquito aquí nada más en los próximos años que nos toca. Claro que sí, aspirar más. Sí, en esos años que nos toca, uno de los grandes regalos que Dios nos ha dado y en ciertas ocasiones es la mayor fuente de bendición, pero en otras ocasiones es la fuente donde la gente puede vivir las traumas más profundas y los sufrimientos más grandes es la misma familia. ¿Qué consejos para implementar esa sabiduría en el día al día de la familia? Pues en la familia somos como somos. Ahí la gente no anda aparentando nada en la casa y yo creo que lo más importante es sembrar valores y dentro de esos valores uno de los principales es el amor, la comprensión y entender que todos somos diferentes. Cuando yo comprendo que mi hermano o mi mamá o mi papá, así sea mi mamá o mi hermano, es distinto a mí, yo voy a amarlo como es, voy a respetarlo y eso va a hacer que la convivencia, el producto de relacionarnos día con día sea más llevadero porque nosotros a veces queremos controlar y que la gente sea como uno, pero no es así. Oscar había mencionado en uno de los episodios anteriores que él había crecido en un hogar con principios cristianos y de pronto igual cuando yo recuerdo mi pasado, mi infancia, recuerdo de pronto a mi mamá antes de dormir mencionándome de hechos salmos, versículos tan sencillos como en paz me acostaré y así mismo dormiré y esos salmos, esas palabras de Dios lo marcan a uno y de pronto si me despertaba a la noche por algún ruido asustada recordaba que los ángeles de Dios están conmigo, que Dios es mi pastor, nada me faltará. Definitivamente como dice el Salmo 127, si Dios modifica la casa en vano todo lo que podemos hacer materialmente. Y yo pienso también dentro de la familia la empatía y es muy fácil ser empático con los que están de acuerdo con nosotros, con inclusive las tendencias ahora que hay en el mundo ahorita, tú te puedes colgar de cualquier movimiento y decir es que yo soy empático pues porque se te da, pero el asunto aquí en la empatía se refleja cuando uno no está de acuerdo y de como quiera te puedes poner en los zapatos de la otra persona y decir te entiendo, no estoy de acuerdo pero te entiendo, te respeto como estaba diciendo ahorita. Entonces dentro de la familia la habilidad que nosotros podamos tener de ponernos en los zapatos de los demás nos llevaría. Oscar, ponerte en los zapatos de los demás y entender que los zapatos son más grandes o más chiquitos porque a veces pensamos que los demás calzan igual que yo. Si calzan más o menos es incómodo. Otro asunto que yo lo veo muy valioso dentro de la familia es el valor de ser vulnerables y de reconocer cuando nos equivocamos. A veces los papás, a veces los hijos sostienen que están en lo correcto cuando ellos mismos están conscientes que están equivocados. es el valor de pedir exactamente perdón, de pedirlo y también otorgarlo. Y aceptarlo porque a veces alguien viene a pedir perdón y estamos con esto que decimos mira, ¿sabes qué? Hoy no te perdones. Eso es demasiado rencor, eso ya chido. Pero es la verdad, eso pasa, eso sucede. Bien, para hacer el cierre brevemente le voy a pedir a cada uno de ustedes que nos cuenten algún salmo en cual se engloba para usted el principio o los principios de sabiduría de los salmos, algún versículo en particular. A mí me gusta el salmo 103 igual, rescatándolo esta semana y el versículo 17 más la misericordia de Jehová desde la eternidad hasta la eternidad sobre los que le temen. Realmente no es lo que nosotros podamos hacer siempre al final se resume en todo lo que Dios hace por nosotros y cómo nos ayuda a ser sabios. Jehová es mi pastor, nada me faltará y esa es la sabiduría de como cordero depositar toda mi mi vida en las manos del pastor que él me va a pastorear. Amén. Yo lo tengo resaltado en mi Biblia, el salmo 25 y les comento los versículos 1 y 2. A ti Jehová levantaré mi alma, Dios mío en ti confío, no sea yo avergonzado. Me gusta. Mi salmo favorito es 139. Es difícil elegir un versículo pero más allá de eso el llamado de los salmos es de construir nuestra vida, nuestra filosofía de la vida teniendo como base la palabra de Dios. Muchas gracias por habernos acompañado en esa lección. Gracias por ver el video.